Bienvenidos a la segunda temporada de Cetolteca. En este capítulo encontrarás los mejores tips, consejos y tendencias para proteger nuestras maderas y que duren más. ¡Comencemos! ¿Cómo cambio de Cetol Solvente a Cetol Balance? Escuchaste hablar de todos los beneficios de Cetol Tecnología Balance, pero tenés tu madera protegida con Cetol Classic, protector tradicional al solvente. Entonces te preguntas, ¿puedo cambiar de tecnología tradicional al solvente a tecnología Balance? La respuesta es sí. Es muy simple y un buen momento para hacerlo es cuando tus maderas necesitan mantenimiento. ¿Qué beneficios tengo con este cambio? Es simple. Una mejor experiencia de aplicación. Rápido secado, terminas el trabajo en el día, no tiene olor, los pinceles se lavan con agua. La misma calidad de protección, ahora más fácil. Este banco está protegido con Cetol Classic tradicional al solvente color roble satinado y necesita un mantenimiento. Para cambiar a tecnología Balance, vamos a utilizar Classic Balance color roble satinado. Pasá suavemente una lija que puede ir del grano 100 al grano 180. Si tu superficie es muy grande, podés hacerlo con lijadora eléctrica. Con esta acción, simplemente estás generando una porosidad para que Cetol Balance pueda entrar en contacto con la madera y protegerla. Una buena noticia, no necesitas quitar por completo el Cetol anterior. Cuando ya no veas ningún rastro de brillo, limpia muy bien con un paño húmedo para retirar cualquier tipo de polvillo. Ahora sí, estás listo para proteger con Cetol Línea Balance. Aplicá una mano y pasada las 3 horas, si lo ves necesario, podés dar una mano más. ¡Listo! Pasarte a tecnología Balance es muy fácil. Aplicar tu Cetol correctamente es prolongar la belleza y durabilidad de tus maderas. ¿Cuánta madera hay en tu vida? Con Cetol, dura más.